Y aquí estamos de nuevo al pie del cañón, queridos seguidores y seguidoras, bienvenidos. Hoy en Clubes del Mundo estrenamos un nuevo continente y nos vamos por primera vez a Nigeria, concretamente a la ciudad de Abba, donde tiene su sede el Enjinba International Football Club. La primera equipación del Enjinba Football Club es el Azul. Este club disputa sus partidos en el Enjinba International Stadium. Se trata de un estadio multiuso situado en la ciudad de Abba, en el sur de Nigeria. Y mayormente es usado para la práctica del fútbol. Cuenta con un aforo para 25.000 espectadores. El 3 de noviembre de 2008 el estadio recibió una prohibición temporal después de que la afición local atacara a los árbitros tras un acalorado empate a uno ante el conjunto del Herdland Football Club. Como curiosidad, os diremos que en el idioma Igbo el nombre del club significa elefante del pueblo y también es el apodo usado para la ciudad de Abba. El club saltó a la fama en la década del 2000 y es considerado el club más exitoso del fútbol nigeriano, ya que ganó dos títulos de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol y cuenta con ocho campeonatos conquistados de la Liga de Nigeria. El club fue fundado como un club de propiedad estatal en noviembre de 1976 por Jerry Amadi Nyeazu, que fue el primer director de deportes en el recién creado estado de Imo, una provincia en el sudeste de Nigeria. En la década de los 70 y 80, el Enjinba luchó por tener un impacto notable entre los tradicionales equipos del fútbol nigeriano, como el Enugu Rangers o Shooting Stars. En agosto de 1991, el estado de Imo se dividió y el estado de Abia fue creado a partir de una parte de Imo, que incluía la ciudad de Abba, ciudad natal del Enjinba, por lo que el gobierno del nuevo estado asumió el control como propietario del club. Los primeros éxitos del Enjinba tuvieron lugar en 1990, cuando se inauguró la Liga Profesional Nigeriana. En su primera temporada en la primera división, el Enjinba terminó como decimotercero entre 16 clubes, logrando así la permanencia. Pero dos años después, en 1992, no pudo finalmente evitar el descenso y baja a segunda división. El Enjinba permaneció en segunda las dos temporadas siguientes, antes de ganar el campeonato de segunda y lograr el ascenso. La suerte de El Enjinba comenzó a cambiar en 1999, cuando Orji Uthor Kalu fue elegido gobernador del estado de Abia. Esto fue en las primeras elecciones democráticas celebradas en el país, después de varios años de gobierno militar. El nombramiento pronto produjo resultados cuando el Enjinba conquistó su primer título de campeón de Nigeria en 2001, así como la Supercopa de Nigeria en la misma temporada. El Elefante del Pueblo debutó en el fútbol internacional por primera vez en agosto de 2001, cuando fueron invitados a jugar ante el Inter en San Siro en un partido amistoso y donde el equipo italiano goleó al Enjinba por 7-0 con cuatro goles de Cristian Vieri. También tuvieron su primera aparición en una competición continental en 2002, cuando debutó en la Liga de Campeones de África. Después de ganar la eliminatoria de primera ronda contra el etual filante Ouga Dogu, fueron eliminados en la segunda ronda por los campeones de la edición de 1998, los marfileños de la SEC Abidjan. La derrota resultó ser un importante punto de inflexión en la historia del club, ya que fue la causa principal para que el estadio Enjinba internacional fuera reconstruido poco tiempo después. El club ganó su segunda liga consecutiva en 2002. En 2003 se convirtió en el primer club de Nigeria en ganar la principal competición africana a nivel de clubes, la Liga de Campeones de la CAF. En la final superó al Ismaili de Egipto por 2-1 en el marcador global. Esta fue también la primera vez desde 1988 que un club de Nigeria llegaba a la final de la competición. Varios jugadores clave a partir de 2003 contribuyeron al éxito continental de Lengimba y muchos fueron base de la selección de Nigeria. Posteriormente, Lengimba defendió con éxito su título de campeón de África al volver a ganar la Liga de Campeones Africana en 2004. En la final superó al Etual du Sahel de Túnez tras lanzamientos de penaltis. A estos éxitos internacionales hay que sumar la conquista de la Supercopa Africana por doble partida. En 2004 la gana ante el Etual du Sahel de Túnez y en 2005 ante el Hertz of OAC de Ghana. En 2005 el Enyimba gana su único doblete hasta la fecha que es conseguir Liga y Copa Nacional en la misma temporada. Con los años y en competición nacional el Enyimba logra sumar en su palmarés ocho ligas de Nigeria, la última de ellas en 2019, cuatro Copas y cuatro Supercopas de Nigeria. Con esa racha de títulos logrados, todos, todos en el siglo XXI, el Enyimba se convierte en el club más laureado de Nigeria y en el único club de su país en ganar la Champions League Africana. Y hasta aquí nuestro viaje futbolístico de hoy. Desde Clubes del Mundo deseamos al Enyimba Internacional todos los éxitos posibles. Enviamos un fuerte abrazo de agradecimiento a nuestros firmes seguidores de la comunidad de este nuestro vuestro canal y también a todos los amantes del fútbol africano. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Será un placer. Hasta pronto.